Música Estimados estudiantes, quería presentarles este curso sobre las epistemologías del sur en la propuesta que he presentado y que estoy presentando y que voy a discutir con ustedes con el apoyo de mis colegas María Paula Menezes, Eli De Laures y Sara Raújo. Los temas son los temas de las epistemologías del sur, o sea, la idea de buscarmos otros conocimientos que garantizan la justicia cognitiva en el mundo, o sea, una relación más equilibrada entre diferentes conocimientos, por supuesto, el conocimiento científico, pero otros conocimientos a partir de las luchas sociales, del conocimiento nacido en la lucha contra el capitalismo, colonialismo y patriarcado por grupos sociales que nosotros, con los cuales nosotros habíamos compartido luchas, y ustedes, por supuesto, muchos de ustedes también. Y después vamos a intentar de trabajar esta epistemología en diferentes temas, del desarrollo a la democracia, de los derechos humanos a la ciudadanía, del populismo y del pueblo a las relaciones del constitucionalismo, o sea, una serie de temas donde vamos a pensar un otro tiempo, un otro tipo de pensamiento. O sea, yo tengo las epistemologías del sur, nos dicen, y es la propuesta que les hago, que en este mundo cada vez más injusto, más desequilibrado con la madre tierra y más lleno de injusticias y de muerte, hay alternativas. Pero ellos no son creíbles en gran parte porque el conocimiento que se maneja como hegemónico nos permite visibilizar, credibilizar las alternativas. Y por eso he defendido que no necesitamos alternativas, necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas. Esta es mi propuesta, espero que les sea útil y que les va bien y que las discusiones puedan enriquecer vuestro trabajo, tanto académico como el trabajo, como activistas los que están involucrados en las luchas sociales. Buen trabajo, pues, para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.